... Hoy en Rafaela, en esta centenaria institución que es la Liga, acompañando también ese gesto, pero hoy también lanzando la quinta edición de la Copa Santa Fe y la primera de las mujeres. No, la segunda de las mujeres. Segunda de las mujeres. Segunda de las mujeres, sí, sí, la verdad que un orgullo estar acá, se lo habíamos dicho a Fabián, más allá que pensábamos a lo mejor que podíamos largar antes, una semana antes, pero después dijimos el fin de semana largo, y ahí me lo hicieron coincidir con el cumpleaños, pero bueno, indudablemente que cuando salió lo de la Copa dijimos, hay que hacerlo en la Liga Rafaelina, cumple 100 años, no todos los días se da que una liga cumpla 100 años, y había que hacerlo con una gran fiesta, por eso este año elegimos tanto uno de los torneos que se puede jugar en un fin de semana, o se puede organizar en un fin de semana como la Copa Santa Fe Deportiva Femenina, como también el sub-15 que tiene Trascendencia Nacional, que se va a jugar a fin del mes que viene. Ayer acompañamos en el lanzamiento del libro, la verdad que es muy emotivo, muy lindo lo que se vivió ahí, y bueno, hoy estamos con un puntapié de todo, mañana van a comenzar también los partidos de la Copa Santa Fe de varones, vamos a tener, los varones van a jugar 108 partidos, son 62 equipos en 7 etapas, las mujeres están jugando 16 equipos representando 16 ligas, van a hacer 37 partidos, va a haber 4 campeones porque vamos a tener distintas clases de copas, seguramente en la segunda parte del año también vamos a tener otro torneo femenino, como es el primero que se hace a principio de año de los varones de la Copa Federación, lo vamos a hacer también con las mujeres, el año pasado se hizo, fue el único torneo que hizo la Copa Federación Femenina, así que desarrollándolo con ese compromiso que decíamos hoy con Martina que entró con la Copa, la nena que entró de aquí de la Liga Rafaelina, con la Copa, ese compromiso que tenemos para arrancar con las nenitas porque lo de los varones está desarrollado, se juega, pero hay que arrancar con las nenas, tengamos en cuenta que el fútbol femenino nació como otros deportes, no como otros deportes, como otras variantes del deporte, como fue en el futsal, nació con las primeras divisiones, bueno, hay que desarrollar a las chiquitas, hay que empezar a trabajar esas categorías y que nosotros empecemos este año con un encuentro, por la idea de hacerlo a nivel de encuentro, para que lo disfruten de otra forma, seguramente nos vamos a ir encontrando año y año con esa evolución que nos encontramos ahora con el femenino en primera división. Gracias. 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 Gracias.